Hola, mi nombre es Diana y bienvenidas a nuestros consejos creativos. Se preguntarán qué es, pues que cada semana vamos a tener un consejo de patchwork, de pintura, de bordado, de todas las maneras que ustedes se puedan imaginar. Nos deben seguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, para que vean todos los consejos que les vamos a dar cada semana, no se lo pueden perder. Gracias. 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 Gracias.